Te voy a mostrar cómo se hace en la mascarilla, porque las mascarillas que están hechas en la fábrica se van a guardar para los enfermeros. Tienes una toalla de cocina, le cortas un trocito, lo doblas como se te pegue la gana del lado que sea, pero como si fuera un acordeón. Lo vas doblando poco a poco, y cuando llegas al final, la tachuras así. Tomas una liga, la pones acá, doblas la puntita, en grapas. Otro lado. Obviamente las ligas las puedes después volver a reusar, lo que no podrás usar es la mascarilla de papel. Como se puede ver, esto se va a poner así, detrás de la oreja, y al momento de abrir, cubre bastante bien y casi mejor que las azulitas que venden en el mercado. Porque está cerrado por todos lados. Y eso es todo, te lo quitas y lo tiras. Se acabó la elección. ¡Gracias! ¡Gracias!